Hey, hola a todos, UltiRequiem aquí y hoy en este nuevo video, grabado en el último día del 2022, les estaré enseñando cómo hacer un countdown para el siguiente año, que en este caso es el 2023, pero no se preocupen, se actualizará en automático el siguiente año. El proyecto está pensado Mobile First, pero se ve igual de bien en el escritorio. Está hecho con React y Tailwinds y estamos usando Byte como el bundler. Además de eso, desarrollar el proyecto usando solo HTML, Vanilla y Tailwinds, y HTML y CSS Vanilla. Estaré haciendo nuevos videos para esos proyectos luego. Es el mismo proyecto, pero desarrollado de forma diferente. La documentación de todas las herramientas que usemos y el repositorio con el código de este proyecto estará en la descripción del video. Ahora sí, empecemos. Como les dije, vamos a estar usando Tailwinds con Byte. Así que voy a ir a la documentación de Tailwinds y voy a copiar esta línea de aquí. En este caso la voy a llamar New York Content React Tailwind YouTube. Nos va a dar algunas opciones. Le voy a decir que vamos a usar React y TypeStrip más SVC. Pueden usar Javascript si quieren o en general pueden usar cualquier opción. SVC lo único que es es un compilador más rápido que el de Javascript y TypeStrip nativo. Y voy a usar solo los básicos de TypeStrip. Así que incluso si no lo conocen van a poder seguir este tutorial. Solo tienen que usar los básicos de Javascript y React, claro. Voy a entrar a esto de aquí. Y vamos a seguir las instrucciones de Tailwinds. Nos envía a instalar y a ejecutar su Clitool. Mientras va instalando las dependencias. Voy a entrar al proyecto. Ahí estoy aquí. Lo voy a abrir con mi editor favorito. O bueno, ahora no con su editor favorito. Mejor dicho, en mi caso va a ser NeoBeam. Puedo ir borrando esto de aquí. El CSS solo vamos a tener esta línea que nos indica Tailwinds. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. El CSS va a estar casi vacío. Vamos a borrar todo esto. Esto tampoco lo necesitamos por el momento. Y vamos a ver cómo va. Para ser ya instalado, vamos a darle en el perm run dev. Pero nos estamos olvidando de algo. Bueno, yo me estoy olvidando de algo. Tengo que poner esta línea de aquí en Tailwinds. Hay que borrar la línea content anterior. Y ahora... Ok. Vamos visitando el URL del proyecto final. Y copiar la URL que nos da. Y lo voy a volver a ejecutar, ya que ha actualizado la configuración de Tailwinds. En este caso solo dice Hey. Nos dice que no hemos usado ninguna clase, lo cual es verdad. Y ahora sí podemos empezar con el proyecto. Lo primero que vamos a hacer va a ser traer un archivo utils. Para poder tener la lógica de calcular cuánto falta para el próximo año. Lo más sencillo para hacer esto es vamos a traer dos funciones. Una función para tener el siguiente año desde ahora. Next year from now. No va a recibir nada. Lo único que va a hacer es traer una nueva fecha. Con su start. Se le iguala a un new date. Desde ahora. Y vamos a aumentarle un año. Va a ser start set full years. Va a ser igual a start get full year más uno. Y lo que vamos a retornar va a ser return start get full year. Así que ahora lo que podemos hacer es. Vamos a exportar esto porque lo vamos a usar. Si vieron aquí en ultirequiem. Countdown.ultirequiem.com Vamos a exportar el último año, cosa que lo podemos displayar aquí. Vamos a exportar cons next year. Well, next year from now. Ahora. Vamos a adivinar cuál es. No adivinar. Vamos a calcular cuál es el siguiente año de esta forma. In time. New date. New date. La vamos a pasar next year. La vamos a pasar a un 0. Vamos a pasar a un 1. Un 0. Y un 0. Aquí estamos simulando la fecha. Por ejemplo. En este caso es el 2023. Estamos diciendo que va a ser el primer día del 2023. El primer mes. El primer segundo. El segundo 0. El minuto 0. Y todo eso de ahí. Pero para que esto no esté hardcodeado. Sino que se calcule dinámicamente. La vamos a poner next year. Pero a nosotros realmente no nos importa una fecha con el siguiente año. Lo que nos importa es los milisegundos que obtenemos eso con getTime. Ahora vamos a traer una nueva función. Esta la vamos a exportar ya que la vamos a estar usando en la UI. Que se va a llamar timeLeft. Function. Left. TimeLeft. Esa función tampoco recibe nada. Y voy a traer una nueva fecha. OnceNow va a ser igual a newDate. Quiero que falta una T. Y vamos a usar la fecha anterior. EndTime. OnceRemindingTimeOfTheYear. El tiempo que queda el año. RemindingTime. Va a ser igual a EndTime. Menos NowGetTime. Esto va a tener un número. Y aquí tenemos un problema de tipo. Lo vemos esto y toma. Es un time. Ahora que ya sabemos los milisegundos que quedan en el año. Vamos a calcular los segundos, minutos, horas y días que quedan. Para calcular los segundos vamos a usar esto de aquí. mat.floor. Mat.floor es una función para redondear. Y lo que vamos a hacer es remainingTime. El tiempo. Los milisegundos que quedan. Entre 10.000. Al módulo de 60. Disculpen. 10.000 no es 10.000. Ahora los minutos es similar. Pero. Ok. Aquí hemos cometido un typo. Queremos minutos. Mat.floor. Va a ser remainingTime. Entre 1000. Y ahora entre 60. Y de nuevo el módulo de 60. Las horas se salió similar. Cons.hours. Es igual a mat.floor. Va a ser igual a remainingTime. Entre. 1000. Por 60. Por 60. Entre 24. Porque hay 24 horas en un día. Mejor dicho el módulo de 24. Porque hay 24 horas en un día. Y finalmente day. Va a ser igual a cons.days. Mat.floor. Esto de aquí. No. No está bien. Mat.floor. ReminingTime. Entre. 1000. Por 60. Por 60. Por 24. Y ahora vamos a agregar todo esto como un objeto. Seconds. Minutes. Hours. And days. Ahora ya podemos displayar esto. Cada segundo vamos a hacer. Vamos a importarlo primero. Utils. Vamos a importar ambos. Solo para probar que estén funcionando. Vamos a importar next year. A time left. A time left. A time left. No está dando un error. Vamos a poner todo esto en un div. Aunque técnicamente ya está en un div. Vamos a ponerlo en un string. Ok. A 2023. Nos está dando el año correcto. Pero en vez de hacerlo en un string. Entonces vamos a hacer un JSON. Stringpy. A time left. A ver si nos devuelven los valores que esperamos. Y correcto. Faltan. Como pueden ver aquí. 9 horas. 15 minutos. Y 41 segundos. Cada vez que refresco la página. Se actualiza el tiempo. Ok. Entonces ya podemos empezar con el maquetado de la página web. Lo que voy a usar ahora. Como pueden ver en la página final. Se actualiza cada segundo. Y para manejar esa lógica. Voy a usar un hook. Que se llama useInterval. Que está en la librería useHookTS. Tiene su propia página web. Se las voy a estar dejando en la descripción también. Y useInterval está. Interval. Lo vamos a buscar. UseInterval está aquí. Es bastante fácil de usar. Solo lo importamos. Y ya lo podemos usar. Aquí tenemos un ejemplo. Voy a hacer exactamente eso. Y voy a instalar. NPM. Y. Disfrutivas. Ya lo tenía en mi historial. Vamos con NPM Round Depth. Voy a dejar un time. Y un setTime. Y la primera carga. Claramente va a ser un timeLeft. Y voy a usar un useInterval. Para hacer. Para pasarle a esta función anónima. Que lo va a actualizar. Cada segundo. Vamos a pasarle el número. Dice 1000. Porque esta función. Lo recibe como milisegundos. Y un milisegundo. Son. Un segundo. Vamos a usar. SetTime. Vamos a ponerle. Que va a ser un timeLeft. De nuevo. Vamos a aprovechar. Para displayar el resultado. Y probar que está funcionando. JSON. Stringify. Time. Y ahora. Cada segundo. Se actualiza solo. 48 o 47. No estoy refrescando la página. Ya podemos trabajar en la UI. Así que. Lo primero va a ser. Crear una. Un dip. Que tenga el tamaño de toda la pantalla. Vamos a crear otro dip. Que va a ser. Classname. VG Yellow 404. 400 mejor dicho. Para que nos cargue el color. Aquí debería salir. Color amarillo. Que ver si hay algún problema. Hey. Hola a todos. Ya solucioné el problema. El único. Problema que había. Era de que no había nada en el dip. Por lo tanto. No ocupa espacio. Y no nos ha mostrado nada. Como pueden ver. Está vacío. Y le pongo algo de texto. Y ya funciona. Solverá el código. Ahora que ya tenemos eso. Voy a traer un pequeño título. Acá se le había puesto. Estos dos emojis de título. Ustedes le pueden poner. Lo pueden hacer en español. Si gustan. O lo pueden hacer en inglés. Como yo lo he hecho. No hay ningún problema. Vamos a ponerle que el texto lo centre. Todo el texto. Test center. Ya que en todo vamos a querer. Tener el texto centrado. No hay ningún problema. Y a este texto de aquí. Le vamos a poner un class name. De. Test 7XL. Para que sea bastante grandecito. 7XL ya lo he probado. Que se ve bien. En la mayoría de devices. Pueden ver en el iPhone. Se ve bastante bien. Aquí también. Aquí también. Y sin nada de esto. Tiene un tamaño bastante bueno. Vamos a seguir trabajando con el iPhone. Y le vamos a poner aparte de eso. El padding. Que es para que haya un poco de espacio arriba. Un poco de espacio abajo. Y a los costados. En este caso no es necesario. Pero nunca está de más. Ahora vamos a traer una section aquí. Que va a ser un drift. Como pueden ver en el proyecto final. Esta sección de aquí es un drift. Vamos a seleccionarlo. Es un cuadrado que contiene los cuatro cuadrados. Vamos a hacer exactamente eso. Y para ayudarnos un poco a diferenciar los divs. Los containers. Y aparte para darle un mejor aspecto visual. Le voy a poner un diferente color. Vamos a poner el drift primero. Vamos a decirle que siempre sea de dos columnas. DriftRows2. Vamos a ponerle un driftFlow. Le voy a dejar la documentación de todo esto en la descripción. DriftFlowColumn. Y vamos a ponerle un gap. Un gap es la separación que hay entre cada proyecto. Entre cada container. Que esté dentro del div. Como pueden ver aquí hay un gap de 3. Al igual que nosotros estamos haciendo. Y aquí está un gap 3. Significa que va a dar 0.75 rem de distancia entre cada item. Ahora también le vamos a poner un padding de 6. Para que se diferencie. Vamos a ver como va el proyecto. Todavía no hay nada. Por eso es de que no se puede ver. Y lo que vamos a hacer es otro div. Ahora sí le vamos a cambiar el color. Como les dije antes. ClassNameBGYellow. Vamos a ponerle un 300. Vamos a decirle que los bordes los tenga redondeado. Y que tenga un padding 3. Vamos a ponerle un h2 por el momento. Que diga. Time.days. Y aquí va a decir days. Por el momento también. Dice 0 days. Y ok. Como vamos a estar usando este componente de aquí bastante. Este trasto de código es prácticamente idéntico. Tanto para los días. Las horas. Los minutos y los segundos. Lo vamos a mover a otro componente. En este caso lo voy a llamar timeBots. Que no va a recibir nada más que. Props. Que va a ser un unitName. UnitName puede ser seconds. Days. Hours. O en español si es que le gustan. Va a ser de tipo string. Y va a recibir unitNumber. Un unit que es de valor number. Así que no lo vale. Que es el valor que queremos usar. Vamos a copiar todo esto de aquí. Mejor dicho vamos a cortar todo esto de aquí. Vamos a retornarlo. Aquí en vez de time vamos a tener props.unitValue. Y en vez de dice vamos a tener props.unitString. Un unitName. Necesita dando un error. Vamos a ponerle props aquí. Ok. Run it to 3. Ah ya lo que me estaba olvidando es. Ok. En estos momentos no se va a ver ¿no? Vamos a crear la aplicación. Y en estos momentos no se va. Para demostrarlo mejor hay que mostrarles como se ve antes. Son un timeBots. No es necesario porque. Esto de aquí. Y de unitName le vamos a pasar seconds. Y unitValue va a ser. Time.seconds. Aquí lo he puesto mal. Seconds. Seconds. Minutes. Hours. And days. Vamos a poner days. Hours. Minutes. Vamos a ver como se ve. Y se ve mal. Pero ya tenemos el displayado. Tenemos el resultado displayándose. Días, minutos, segundos, horas. Vamos a ver cual es el problema. Y lo primero que quería mostrarles es que aquí. Hay muy poco padding y muy poco margin. También del gap. Esto es porque no he puesto el gap correcto. Tiene que ser gap 3. Lo he puesto mal. Y esto se ve muy chico. En el celular quizás se ve bien. Incluso no exactamente. Debería ser un poco más grande. Así que lo que voy a hacer es. Que a partir de MD. Vamos a ponerle un padding de 10. Ahora en computador se ve más grande. Y en celular mantiene su tamaño. Esta sintaxis aquí. MD.p10. Es para usar. Lo que vendría a ser media queries. De una u otra forma. Si es que está desde tal. Es lo que vendría a ser como media queries. En tailwinds. De una u otra forma. Desde tal resolución a tal resolución. Va a ser tal cosa. MD en este caso es. Vamos a buscarlo aquí. Responsive design. MD es a partir de 768 píxeles. Como ven. Está usando media query. Ahora continuando un poco con el resultado. Aquí nos está quedando algo diferente. Hay que ver qué es. Ahora continuando con el resultado. Vamos a ponerle un. ¿Cuánto tiempo falta? Esto va fuera del section. Vamos a poner un P. Con. No es necesario la idea en estos momentos. Vamos a poner un P. ¿Qué va a decir? Left for. Vamos a ponerlo en un spam. Para poder destilarlo como queramos. Next here. Le debería salir. Left for 2023. Y como está en un spam. Podemos ponerle estilos custom. En este caso le voy a poner. Que sea. That's. Red. 800. Aquí lo que estuve mal. Y ya está. Pero vamos a hacer que el de este sea un poco más grande también. En general todo el de este. No solo ese. Pero es XL. Me parece correcto. Sí. Se ve bastante bien. Y le vamos a poner un pequeño div. Esto estaría aquí completamente afuera. Sí. A ver. Div aquí. Div aquí. Allá. Nada más. Por eso es que todo no tiene el color. Aunque me parece que se veía muy bien así. Voy a dejarlo como estaba antes. O sea. Lo que voy a hacer. Como pueden ver en la página principal. Todo es amarillo. Lo que voy a hacer es que solo esto sea amarillo. Aquí sea blanco. Y aquí vuelvo a ser amarillo. Así se vería un poco mejor me parece. Y si no lo dejamos como ya está. Vamos a ponerle que el VG Yellow solo sea aquí. VG Yellow 300. Y voy a quitarle el VG Yellow acá. Ahora se debería ver como antes. Exactamente. Como todo esto está dentro de un div. Voy a poner un P. ClassName. Vamos a ponerle el símbolo de Copyright. Copyright. Sambor. Y ustedes le ponen su nombre. O lo que quieran. En mi caso le voy a poner mi nombre. Elias. O Dilla. O Ultirection. Y eso no se ve muy bien. Vamos a ponerle un ClassName. Primero que el test sea un poco más grande. 2XL. Está bien. Vamos a ponerle que tenga un Padding de 4. Y un VG Yellow 200. Y hay que tener este efecto. Que eso ya está abajo. Y eso lo logré. Poniendo aquí. Ok. Aquí lo que hice fue ponerle. Fletz. En el que tiene todo. Le puse un Fletz. Un Fletz Call. Y aquí le puse un Fletz Call 1. No. Aquí le puse un Fletz Call 1. Para que ocupe todo el espacio que tendría que ocupar. ¿Cómo que eso no sale un Fletz? Ok. Ya lo está haciendo. Pero lo está poniendo de este lado. Lo que tenemos que hacer es. Fletz. Fletz Call. Aquí lo estoy mal. Fletz. Y ya. Vamos a visitar la página original. Vamos a ponerlos en ambos formatos. Todavía hay algunas cosas que faltan. Aquí se ve más grande los botones. Vamos a ver qué falta. A ver. Este componente tiene un VG Yellow. 300. Rounded. Tiene un Padding 3. Siempre cuando esto esté así. Ok. Lo que está faltando es estilar esto de aquí. Class name. Vamos a ponerle que el texto sea 5XL. Debería verse bien. Y sí. Eso era lo único que faltaba para eso. Ponganme en la descripción cuál les parece mejor. Si este o la versión anterior. A mí me gusta más la actual. Y quedan 9 horas 56 segundos. Falta un minuto para las 3 de la tarde. Ya tenemos el proyecto terminado. Como pueden ver. Ha quedado bastante bien. Me gusta más incluso que la versión original. Lo voy a estar actualizando. Espero que hayan disfrutado el video. Y estén añadiendo algo más a su portafolio. Muchas gracias por ver.